Es divertido y pasa demasiado rápido. No, no es el fin de semana. Tienes que empezar a hablar ya. ¿Quién eres? ¿Qué cosa eres tú? Soy un erizo. Eso me parece obvio. Golden Ticket presenta Sonic la Película. El próximo domingo a las 10 de la noche por Star Channel. Golden Ticket presenta Sonic la Película. El domingo 14 a las 10 de la noche por Star Channel.